Regresa de esta manera, falta, falta de Taichi para la sombra, ha llegado la descalificación, ya no pudo dar más este gladiador y ha llegado la descalificación para el bando de los rudos, también se va con todo, sobre la máscara y sobre el fantasma, en dos caídas al hilo, están cayendo los gladiadores del bando rudo. Y bueno, hasta Okumura ha ingresado para parar el ímpetu imparable de su compañero. Pues qué final en esta segunda caída, cuando ahí se está anunciando algo que va a pasar. Regresamos con más, este es el Consejo Mundial de Lucha Libre desde Arena Puebla. Y estamos de regreso con el Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla y algo, algo inusitado está sucediendo, los independientes están invadiendo el cuadrilátero de la Arena Puebla. Ya vimos la derrota de los rudos, en dos caídas al hilo, y así está llegando histeria, psicosis, maniaco y alebrije. Además el cuije también está entrando al cuadrilátero. ¡Es ahí el cuije, se va con todo sobre! ¡Qué bonito! ¡Histeria, psicosis! ¡Los Vipers están llegando a esta Arena Puebla y el alebrije mostrando un lado rudo que no le habíamos visto! ¡Vaya manera de llegar a causar un impacto sobre estos gladiadores! ¡Y se han ido sobre el fantasma, sobre la máscara, sobre qué bonito y sobre la sombra! ¡Vaya sorpresa para el público aficionado que abarrota la Arena Puebla! ¡Vaya sorpresa para el público presente y televidente! ¡La invasión de los independientes en el Consejo Mundial de Lucha Libre, exclusivo a través de TBC Deportes! ¡Ya ha llegado Strongman, místico! ¡Y también el brazo de plata y atraparon al único que quedó en el encordado como lo fue el cuije! ¡Se lo están lanzando a la alebrije! ¡Y los invasores se retiran de esta Arena Puebla! ¡Psychosis llevando el mando junto con Maniaco! ¡Dentro de esta sorpresa que tenía bien preparada! ¡Arriba se han adueñado Strongman, el brazo de plata y también místico! ¡Ya los referis también han tenido que intervenir! ¡Esto es la auténtica locura que se vive dentro de esta Arena Puebla! ¡Realmente nadie lo esperaba y Strongman y místico tratan de poner un poco de orden! ¡Rescataron a sus compañeros técnicos, al fantasma! ¡Al que bonito, a la máscara! ¡También a la sombra, psicosis totalmente poseído por el demonio! ¡Trata de hacerse ya de las manos contra místico! ¡Los referis en el terror chino y en los elementos de seguridad! ¡Además, Strongman ya están expulsando a los Vipers de la Arena Puebla! ¡Hasta la salida de esta Arena Puebla! ¡Strollman solito se llevó a todos hacia el vestidor! ¡Pues ya han abandonado! ¡Han abandonado! ¡Han abandonado esta Arena Puebla! ¡Maniaco, histeria, psicosis, cuiche y alebrije! ¡Strollman, brazo de plata! ¡Han regresado! ¡Y se han ido con todo también! ¡Terrible Tejano! ¡Y Averno no han esperado un solo segundo! ¡Y así es como han comenzado a atacar a sus rivales! ¡Nos comenzamos con la lucha estelar! ¡Sin previo aviso, sin salida oficial de los luchadores! ¡Averno, Tejano y Terrible se han visto inteligentes para atacar a estos leedores! Aprovecharon el momento de confusión en el que ni el público ni los técnicos sabían qué estaba sucediendo para llegar y arremeter en contra principalmente de este místico quien regresa al bando técnico pero no su alma que continúa siendo negra según declaraciones de él Ahora sobre la invasión de estos exintegrantes de la empresa AAA que se han ido con todo no atacaron a los rudos se han ido sobre los técnicos y esto lo han aprovechado a la perfección Tejano, Terrible y Averno Y los japoneses con la derrota ya se habían ido a los vestidores al igual que Virus ellos no quisieron problemas y la golpiza se la llevó la máscara la sombra y también el hijo del fantasma y después místico el rescate y recibe una fuerte dosis por parte de los hijos del Averno una triple patada que lo saca del encordado y en su propia esquina el brazo de plata también está pagando los platos rotos El Terrible lanzándose con todo lo mismo que este Tejano con el lazo al cuello sobre el brazo de plata Es así, estamos comenzando de manera sorpresiva con nuestra lucha Aquí, el castigo que está sufriendo El brazo de plata ha quedado solo en contra de estos tres vendedores Un brazo de plata quien clama desde luego la memoria de su padre, Charito Cruz quien fuera estrella en el desaparecido cine Ahí está el Strongman haciendo gala de su fortaleza física Doble garra contra la lona y Averno no puede hacer absolutamente nada de esos golpes que daba sobre la espalda de Strongman Místico está ingresando con esa tijera Si lo está enviando hacia abajo del encordado Se prepara para volar Entre segunda y tercera Cayendo con ese tope sobre Averno Y Strongman le ha dejado servido Mandeja de plata Al Tejano la cuenta está llegando A los tres segundos Tejano ya no puede continuar Y Strongman ha tomado a Terrible Y también lo van a terminar con ese Suplex Martillo El control llega a los tres segundos Triunfo de los técnicos En esta primera caída Se recuperaron inmediatamente Porque los rudos Se excedieron en la confianza Y el público Ahora la porra fresa También festejando Esta primera victoria Bernardo Parecía difícil pero llegó la reacción De estos tres hombres Para llevarse el triunfo En el primer episodio Vamos a ver Los mejores momentos Místico tomó un tremendo impulso Para impactar con tope A Averno Y después el brazo de plata Ya después de que el Strongman había castigado Al Tejano Se lanza con esa plancha Imposible que se lo quitara de encima La cuenta llegaba A los tres segundos después El final con ese Suplex Martillo De Strongman John Anderson Y con eso no se iba a levantar El terrible Victoria importante Para los técnicos Nosotros vamos a regresar Con más Este es el Consejo Mundial De Lucha Libre Desde la Arena Puebla A través El Tempo de Deportes Se renuevan las acciones Amigos de siempre Y les recordamos Tulancingo En un rato más Máscaras contra Cameras Axel El Nieto del Santo Pequeño Ángel Contra Lixmar Junior Y Zumbido Allí nos vemos Ya las acciones Y el terrible Y el tejano Tratando De dirimir Ese rostro Inexpugnable Con una sonrisa misteriosa El brazo de plata Qué raquetazo Del terrible Sobre el pecho Y el brazo de plata Abandona el encordado Místico Pidiendo que regrese Que se comporte Como un auténtico Gladiador Y ahí está el brazo de plata Que va Sobre las alturas Pero también Místico Con el apoyo Para el brazo de plata Atrapando Con esas tijeras Y el enganche Para El terrible Increíble Lo que acaba de hacer El brazo de plata Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Qué personaje De todos Los hermanos Nieves Alvarado Este Sigue vigente Por su simpatía Originalidad Fuerza Y desde luego Arrojo pues Más de 120 kilos En el aire No es cualquier cosa Y panzazo Para los tres Para expulsar Lo del encordado Esperemos que no se le acabe La gasolina Al brazo de plata Con ese lance Ya recibió el apoyo Oportuno Por parte de Strongman John Con quien hace un excelente equipo Místico Apoyando desde la esquina Aguardando El momento oportuno Para Tomar El relevo Que le pueda dar la victoria A la esquina De los técnicos La afición Como cada lunes A las 9 de la noche Se manifiesta En la arena Apuela Bueno Siguen 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 Con las acciones Del evento Estelar El tejano Metiéndose ahí Con la gente Tratando de que lo apoye La porra ruda Somos guerreros Apestosos Porque tiene un compromiso Difícil Estelar Atizando ante Místico Pues ahí está el duelo Mano a mano Diferencia en estatura Y también en peso Pero se levanta Místico Para atizar ese golpe Sobre el pecho Responde El tejano De la misma manera Y ahora Místico Se despoja de la playera Va a recibir apoyo También del tejano Junior Que recibe el raquetazo La palma dibujada Sobre el pecho De este tejano Y va a la velocidad Esto le favorece Hasta la próxima